...obviamente esta pauta con todas las autoridades, nos encontramos con el subsecretario del interior, don Manón Bonsalve, y le hicimos un par de preguntas sobre la inseguridad, sobre lo de Colchane, y lo vamos a escuchar a partir de ahora. Submisión con respecto a los dichos de la fiscalía en la región, en el norte. En la región del norte, usted se refiere a la región de Tarapacá, al fiscal Arancibia. Yo espero poder ver al fiscal Arancibia, porque tengo planificado justamente el día viernes, estar en la región de Tarapacá. Vamos, entre otras cosas, a evaluar un logro muy importante, que tal vez, producto de las palabras del fiscal, no se logre percibir, porque Tarapacá fue tal vez una de las primeras regiones donde partimos interviniendo para bajar los homicidios, particularmente en estos pisos, y vamos a ir a mirar los logros que hay ahí en esa materia. Respecto al paso fronterizo, hacer una distinción, para dividir las cosas. Por los pasos fronterizos, ingresan las personas que ingresan de manera regular al país. Y respecto a eso, hay una demanda de ampliación de horario, que estamos evaluando, en materia de la atención del paso fronterizo, no solo de Colchane, también de Chacayuta, también de Chungara, también de Cristo Redentor, que es algo que el gobierno está evaluando en términos de ampliar los horarios de atención para volver a lo que era previo a la pandemia. ¿Podría ser 24 horas? Es algo que estamos evaluando, no quiero entregar un dato sin terminar la evaluación. Las evaluaciones que se están haciendo ya hace varias semanas con Cancillería, con el SAC, con el Servicio Nacional de Aduanas, con la Policía de Investigaciones y con la Dirección de Presupuestos, que es un tema que se está hablando. Quiero distinguirlo, porque cuando se habla de caos, hay que recordar que el caos es producto del ingreso irregular, que no se hace por los pasos fronterizos. Y justamente para el control de la frontera, lo que se hizo fue desplegar fuerzas armadas, carabineros, que hoy día están desplegados en las zonas fronterizas del norte, justamente para controlar, para contener, para evitar flujo irregular de migrantes a través de pasos no habilitados. Secretario, pero muy breve, y con esto lo terminamos, sabemos que tiene una reunión importante donde van a finalmente juntar todas las instituciones, los números negros que tenemos en cifras de homicidios. Bueno, queremos ver los resultados para ver dónde son negros y dónde tal vez no son tan negros. Pero realmente estamos viviendo una situación bien compleja en cuanto a inseguridad, uno o dos homicidios diarios en este país. Después de la entrega de los datos, entregaré mi opinión. Ok, muy breve, ¿usted va al norte? Sí, voy, el día viernes tengo planificado en el norte a varias actividades, algunas vinculadas a la ampliación de las capacidades de los recintos penitenciarios, otras vinculadas a la estrategia que se ha desplegado en el norte en materia de homicidios, Sí, efectivamente voy a estar en el norte, pero particularmente en la región de Bacolchani. Estoy evaluando si alcanzo, porque tengo varias actividades durante el día viernes, entonces es probable, pero no está confirmado. Ok, bueno, le haremos más preguntas allá en la pauta, muchas gracias. A ver, son varias las preguntas que le realizamos a Monsalve, después de la pauta general, de alguna manera, no es que se la haya recomendado, pero en definitiva le volvimos a preguntar, ¿va a ir a Bacolchani a darse una vuelta? Porque en definitiva, claro, se sabe que existen trabajos delictuales donde hay vehículos que pasan de Chile a autorrobado a Bolivia, pero no cerca, obviamente, de la aduana, del paso fronterizo, sino que a 20, 25 kilómetros. Entonces, claro, él va a ir al norte a dar cuenta también de diferentes situaciones y también lo más probable es que se vaya a dar una vuelta a la frontera para ver qué es lo que está pasando, porque nos decía, claro, los delincuentes no entran por la aduana por el paso regular, lógico, entran por los pasos irregulares, y es ahí donde tiene que poner un poco más de fuerza, se tiene que trabajar mucho más de lo que se está haciendo, y te quiero dar una cifra, te doy la palabra inmediatamente, te quiero dar una cifra reimportante. Ustedes han visto cada vez que hay homicidios que esta parte de la fiscalía con unas parcas, chaquetas que dice eco, estamos hablando del equipo contra el crimen organizado, homicidio, desde que esto se da marcha, estamos hablando del 13 de noviembre del año pasado, son 128 casos. O sea, si nosotros en definitiva con todos estos datos técnicos, porque hay que decir que son técnicos, porque nosotros le dijimos a la autoridad, son técnicos, pero la inseguridad se palpa dónde, se palpa en la estación central, en Puente Alto, en Recoleta, cuando encontramos en la Florida que son 50 balazos a una casa, entonces la sensación de inseguridad va mucho más allá de las estadísticas. ¿Qué es lo que nos dicen? Con esto les doy la palabra. Nos dicen que sí, el tema es positivo en cuanto a disminución, yo les decía, 18 homicidios menos que la última vez, estamos hablando del 2022, pero en definitiva están trabajando y se va a hacer una organización mayor, se va a hacer una inversión mayor para obviamente bajar estos niveles de delincuencia, de organización, de homicidios, obviamente que tenemos en el país que preocupa a toda la gente, obviamente. Sí, Leo, como estás mencionando, la preocupación es general, escuchar al ministro en este caso, a mí me genera tristeza, me genera preocupación, una angustia porque, claro, dicen, vamos a presentar, estamos trabajando para, pero ¿cuánto tiempo llevamos ya? Son 18 homicidios menos del 2022 al 2023, pero sin embargo, a lo que vamos del año comparado al año pasado, estamos hablando que aumentó la violencia, los robos con violencia aumentaron un 100%, los robos con intimidación crecieron un 136% y un robo por sorpresa crecieron un 202%, o sea, estamos hablando de un aumento preocupante y lo que escucho que dicen, vamos a inyectar, vamos a poner más carabineros, pero claramente esto se les está yendo a la mano. Eduardo, no sé, en tu caso, con tu experiencia también, ¿crees que falta no solamente cantidad de autoridades en la calle, sino también falta preparar también a la gente para esta nueva especie de delito que estamos sufriendo? Porque uno los escucha a las autoridades y sinceramente, perdón, pero a mí me cuesta ya creer que vamos a poder generar un cambio y volver a caminar tranquilo por las calles. Sí, estamos viendo las tasas, estamos viendo los números, pero no hay que olvidar que el año 2022 es 6.2, víctimas cada 100.000, o sea, estamos hablando de el doble de lo que tenemos hoy día. Y hoy día lo que está pasando, estamos celebrando que bajaron un par de homicidios, pero el 2021, teníamos del 2018 al 2021, fue un crecimiento exponencial. Los países vecinos que tienen el crimen organizado en sus huesos, las policías nos dicen que una de las cosas que hay que preocuparse es la impunidad, las cárceles. Entonces nosotros, si vemos diariamente, vemos que las cárceles en Chile en realidad están siendo cuarteles generales de los delincuentes. Y la impunidad que ve, que se ve que la persona puede hacer lo que quiere, total, al rato va a salir, esta impunidad y esta situación de ser más laxo, que por un lado queremos que la cosa funcione, y por otro lado hay declaraciones como que no hay que abusar de la prisión preventiva. Entonces, ahí creo que tenemos que estar todos en la misma trinchera, yo siempre digo esto, todos en la misma trinchera, entendiendo que no hay alguien que pueda estar en contra de que esto... Yo no sé si es muy tonta la pregunta que voy a hacer, pero tuvimos el fin de semana 10 homicidios en Chile, 5 en la región metropolitana, de hecho estaba buscando ese dato porque fue una nota de 24 horas el domingo. ¿Por qué se entregan, y te pregunto a ti, le pregunto a Marisa, y le pregunto a Leo también, ¿por qué se entregan las cifras del primer semestre de 2023 cuando ya hay cifras más actuales del segundo semestre de 2023, de la última semana? No, estamos hablando de cifras de un año. Claro, hace un año. ¿Por qué tenemos esa cifra como la más nueva? No sé si tú tienes alguna respuesta desde el trabajo con las policías, también le pregunto a Leo. Yo creo que, bajo mi punto de vista, me hago responsable de lo que puedo decir, quizás los números hoy día son mejores, por eso hay que contarlo, y eso quizás también es un aliciente a la ciudadanía, decir que aunque hayan 20 homicidios menos, hay un trabajo, yo veo el esfuerzo de los policías en la calle, pero creo que tenemos que hacer algo, y ahí, bueno, Marisa no. La cifra para el titular que se va a entregar es que al primer semestre del semestre de 2023 bajaron un 3% respecto del año anterior, pero uno lo que ve hoy día es un aumento de homicidios, por lo menos en el día a día, habrá que ver después la estadística total, pero sobre todo de la forma en la cual se están produciendo eso y la cantidad de casos que tienen con autor conocido. Eduardo, mira, yo creo que el periodo tiene que ver porque el año pasado se entregó el primer informe consolidado de homicidio, que era hasta el 2022. Sabía que actualizarlo. Claro, no hay un trabajo, es un trabajo importante hacer, sistematizar eso con toda la información de policía, de fiscalía. ¿De 2018? ¿Se hizo de 2018 al 2022? Claro, entonces, luego, no creo que tengan todavía hasta el 2023, porque como digo, no es un trabajo fácil de sistematizar, entonces tienen hasta el primer semestre la actualización. Pero viste que es bueno aclararlo porque, claro, aquí cuando quieren sacar retos políticos van a criticar hasta el cómo se entrega la cifra. Yo creo que esa es la final. ¿No se puede sacar el segundo semestre del 2022 y del 2023? Sí, también podría, pero ese informe está disponible, así que uno lo podría hacer, esto recién lo estamos conociendo, y podríamos hacer esa comparación, ¿ya? Pero como dijeron ahí, también habría disminuido también del año anterior. Ahora, el tema es, y también tomando un poco la estadística de Paz Ciudadana el año pasado, donde se entregó las más altas históricas tasas de temor al delito, ¿ya? Si uno lo, ¿qué pasa ahí? El temor al delito es que no necesariamente he sido víctima de delito, pero yo tengo temor a ser víctima de delito, ¿cierto? Y que principalmente se centra en sectores de bajo recurso y en mujeres, ¿ya? Esos son los sectores en que más tienen tomado el delito, y que tiene que ver con la forma de comisión, por lo tanto, no necesariamente estamos hablando aquí del número de delito, de homicidio, perdón, que es lo más relevante, sino es la forma de comisión de esos delitos, porque se ha aumentado el uso de armas de fuego, la forma de comisión sin imputado conocido, la forma en que han sido encontrados muchos homicidios amarrados, qué sé yo, la crueldad, decapitados algunos, entonces eso te da cuenta del otro, del gran temor que tiene, que tenemos todo, que es cómo se está instalando el crimen organizado en nuestro país, y ahí tiene que ver lo que dice cierto Eduardo, en el sentido de que las cárceles es un foco que tenemos que abordar para no llegar a otros países, que no quiero mencionar, pero donde se gesta de allí y se maneja desde allí el crimen organizado, entonces yo creo que ese es un punto importante de destacar en esta cita. CIPER entregó a fines del año pasado, me acordaba de ese dato, lo busqué acá, decía lo siguiente, a fines del primer semestre del año pasado, se conoció el primer informe nacional de homicidios consumados, aquí estamos viendo su actualización, que correspondía al periodo 2018-2022, la estadística confirmó el fuerte aumento de los asesinatos en esos cinco años, de 845 casos anuales a 1.322, pero hay otra cifra que es la que causa preocupación entre los especialistas, que es lo que acabamos de mencionar, el fuerte incremento de los homicidios sin autor conocido, la sensación de impunidad, en ese mismo lapso pasaron de un 23 a un 41%, expertos que fueron consultados por CIPER para ese reportaje, lo interpretan como una señal del crecimiento de impunidad del crimen organizado, pues las bandas son cada vez más eficientes para ocultar sus huellas en los asesinatos, y yo creo que ese es un dato que tiene que alertar. Ese es un dato, y te lo digo con un dato bien concreto, yo fui fiscal en San Bernardo hace ya varios años atrás, cuando todavía el crimen organizado no se instalaba, y tuve en un turno de 24 horas, cuatro homicidios, en un turno de 24 horas, en un solo sector, San Bernardo, o sea, era terrible. ¿Hace cuánto fue Marisa? Hace ya, no sé, ocho años atrás, ¿ya? ¿Qué pasa? Probablemente hoy día se cometen los mismos, cuatro homicidios, pero sin imputados conocidos, entonces no es lo mismo, los homicidios de los que estoy hablando yo son homicidios pasionales, qué sé yo, familiares, violencia entre familiar, o riñas con personas, entonces tú, todos los casos, había un imputado que tú llevabas a prisión, en este caso, no vas a tener ni la colaboración de la víctima indirecta, por así llamarlo, la familia, que probablemente saben en el crimen organizado, quién le dio muerte a su familiar, pero que no van a hablar por evidente temor a ser víctimas también de homicidio. La experiencia, la experiencia nos dice que hace 20 años atrás, muchos de estos imputados, ¿cierto? De lo que tú comentabas, estos delitos que se cometían homicidios, entre riña, alcohol, pasión, pasaba esto y se iban a entregar a la policía, yo maté, yo le pegué, y eran, como bien tú lo decías, era un círculo que se cerraba de inmediato, y esto, con la llegada de delincuentes extranjeros, porque no podemos nosotros generalizar a toda la inmigración, ¿cierto? Pero con la llegada de bandas delincuentes extranjeros, el nivel de violencia que generó realmente fue exponencial, y el poco apego a la vida, y en las entrevistas que nosotros pudimos tener muchas veces con este tipo de delincuentes, ellos decían, nosotros nos damos muerte entre nosotros, y vemos la cifra, efectivamente, la mayoría de este tipo de domicilios tan violentos son entre extranjeros, ¿por qué? Porque lo que viene a ser una banda organizada es tomarse los territorios, y cómo se toma un territorio, ¿cierto? En este territorio llamado comuna, llamado región, el crimen organizado dice, todos los delitos que se cometan en mi territorio, pasan por mí, tú estás a cargo de la droga, tú estás a cargo de las armas, tú estás a cargo de la prostitución, ok, puedes trabajar en mi territorio, pero me tienes que pagar a mí, no me pagas violencia, y yo le mando a decir a todos los otros lugartenientes, y yo soy el dueño de este territorio, no me pagó, ¿qué hago? Homicidio, ¿qué tipo de homicidio? Violento con un apego a la vida. O sea, mandar señales. Claramente, aquí cuando hay, que no te ha sido por el horario, pero cuando hay un cuerpo cercenado y repartido en la ciudad, le está diciendo, esta persona que está a cargo del territorio, a las otras personas, mira lo que les pasa a los que no me pagan en mi territorio. Oye, volviendo, perdón Marisa, a la estadística, voy a hacerlo lo más rápido posible, pero la estadística que entregaron recién las autoridades habla y detalla las regiones. En Arica se disminuyó un 33% los homicidios entre 2022 y 2023. Tarapacá, menos 7,9, en Antofagasta se mantuvo igual, en Atacama aumentó de 12 a 13 homicidios, en Coquimbo bajó un 11,4%, en Valparaíso aumentaron también un 31% los homicidios, en la región metropolitana bajaron 6%, en O'Higgins aumentó un 15%, en el Maule es, según el detalle que entregaron, la tercera región donde aumentó más, aumentó un 71%, en Ñuble bajó un 44%, en Bío Bío bajó un 2,7%, la Araucanía bajó 31%, los ríos 48% abajo, los lagos 18% abajo, y aquí en Aysén, claro, van a escuchar el porcentaje y es mucho, en Aysén subió un 311% porque pasó de 1 a 4, y en Magallanes aumentó un 94% porque pasó de 3 a 6. Ese es el detalle que acaba de entregar, comparación 2022-2023 las autoridades. Estas cifras que tú nos entregas no son raras, este es el ABC de la instalación del crimen organizado en un país, ¿dónde teníamos la mayor cantidad de homicidios? ¿Valparaíso? Sí, claro, o sea, de aumento es Maule, en términos de Maule, Valparaíso también, 31% de 58% pasamos a 76%. Valparaíso es el que más ha aumentado, el ABC es tomarse los puertos, ahí donde están los territorios, los territorios más apetecidos, ¿por qué? Porque ahí nosotros vemos la situación que se vivió en México, la situación que se vivió en Ecuador, comienza en los puertos, ahí se toman los territorios porque ahí está la plata, ahí está el dinero, y ahí es donde están el tomarse, y ahí viene consigo la corrupción, y creo nosotros, y esto lo vuelvo a repetir, estamos como Chile, estamos a 10 años de ser otro país, para no estigmatizar a nuestras personas de otros países, pero estamos a 10 años a hacer algo, o transformarnos en ese país. Déjame plantearte lo siguiente, porque...